Hola, mi nombre es Alejandro Mercado y tengo 21 años. Actualmente curso el quinto ciclo de la carrera de arquitectura y el motivo de este vídeo es para contarles mi experiencia en el campus global de Coursera. Desde que fue anunciada la implementación de cursos Coursera decidí adentrarme en estos temas y poder aprender diversos campos en los que me sentía sumamente interesado. Los cursos que escogí finalmente fueron fotografía digital, emprendimiento social y arte y diseño moderno y contemporáneo. Durante mi periodo de aprendizaje en la plataforma adquirí diversas habilidades que me ayudaron en el aspecto académico y profesional, logrando desarrollar diversas actividades en donde se requirió del trabajo en equipo mediante foros y actividades por pares con estudiantes de todo el mundo además del campus universitario y logrando generar un entorno amigable con las personas con quienes me relacionaba. Paralelamente mi avance dentro de cada uno de estos cursos me permitió expandir mis horizontes y aprender nuevas maneras de apreciar nuestra historia, nuestro arte y cómo hacer que todo esto genere un gran impacto y que podría traer consigo estos beneficios. Yo recomiendo profundamente estos cursos porque no sólo aprendes de diversos temas sino también ganas experiencia y mejoras tus habilidades comunicativas y creativas que te ayudan a impulsar sumamente y potencialmente tu rendimiento en la carrera tanto a nivel académico como profesional.